No quiero que me supliques Cuando más te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Ahora que estás sufriendo lo que yo sufrí por ti No hagas caso, yo no entiendo ¿Qué es lo que quieres de mí? No te puedo querer ¿Por qué no sientes lo que yo siento? No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Si un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer No te puedo querer ¿Por qué no sientes lo que yo siento? Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi pensamiento Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Puedo querer